Aquí ya tenemos el conector Como se ve con las patitas ya puestas Para que encaje bien en la placa Ahora lo tenemos que cerrar Ahora aquí lo cerramos Vale, ya queda bien cogido Y metemos la pata Que faltaba, que siempre nos molesta Vale, después lo pondremos con la térmica para sujetarlo Y así tenemos el conector al completo de 8 pines Ahora como veréis Puesto en la placa Encaja todo Los dos conectores de masa Cada parte aguanta la parte delantera Y los cinco Entonces ahora vamos a soldar esto Cerramos esto Me acuerdo, aquí ya se ve. Ya tenemos todas las soldaduras bien hechas y el conector preparado para cuando queramos hacer RGB. Lo más fácil para hacer RGB que yo aconsejo, esto es lo que tiene el original del conector de 8-pins y que tienes que sacar, como se ve el hierro es totalmente diferente y no encaja. La manera fácil es hacerlo así. También vamos a pasarle un poco el cepillito, que tiene un poco de polvo aquí en la placa. Ya no nos haremos una boya por separar las zonas más. El conector este del centro, como lo arranco para que no haga contacto con la placa, se tiene que meter un poquito con la térmica para que enganche, pero bueno, eso ya no lo he puesto. Básicamente aquí si quieres hacer RGB sería cable, 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 con los tres colores. Eso si vas a usar un cable que ya tiene un amplificador de señal. Si no, sencillamente pues una plaqueta en medio amplifica el señal y luego tienes que hacer el cable. lo que es la modificación completa RGB ya la haré después, que no tengo ganas. Aparte tengo que limpiar a fondo la carcasa, tengo que limpiar los plásticos que queden bien. Y de momento más que nada era eso, enseñaros el mantenimiento básico de una PC Engine cuando llega. De una Duo. Generalmente es muy común que tengan de soldado por el tiempo tanto el conector de mando como el de vídeo. Entonces lo mejor directamente es ponerle uno de 8 pins y así la tienes preparada para hacerle RGB cuando tengas ganas más adelante. Y esto es todo. Si veo que interesa, pues irseguido con la modificación del RGB, pues ya no es como se hace. Muchas gracias por ver el vídeo.